Muy buenas a todos, volvemos a estar aquí en subsistencia Madre mía, me he ido un poquito hacia el norte, he recogido materiales Tengo ya bastante materiales recogidos He estado haciendo planchas de madera que se hacen con troncos sencillos y normales Me he estado haciendo, me he estado haciendo, donde estas, donde estas Las cuerdas que se hacen con fibra, vale, me he gastado todo en cuerdas De hecho tenemos que tenerlo por algún lugar, mira por aquí tenemos 5 de cuerdas Así que ahí vamos, ahí vamos Porque todo eso lo vamos a necesitar en un... Pero en breves, en breves Porque el otro día vimos como va a funcionar el juego Pero es que hoy ya, hoy ya vamos a darle duro a todo Vamos a coger esta plantita de aquí, que me gusta mucho Y esta de aquí que también me gusta, está medicinal, ¿verdad? Arándanos, ah, no, es de arándanos, que bonito Uy, un poquito de hierro por aquí, o chatarra, como quieran llamar ¡Uy, no! El lobito no me interesa cogerlo Vale, nos gruñe y nos alejamos rápido No viene, pero vamos a alejarnos un poquito más rápido Que parece que se acerca, ¿sabes? Ojo, vámonos, vámonos, que parece que nos sigue Vámonos Ojo, qué susto me hace con él De repente veo un cuadro de vida y flipo Vale, quiero llegar al lago que tengo justo enfrente Aunque también hay una pedazo de playa allí Claro que por aquí hay más fauna animal, ¿sabéis? Creo que estamos como por mitad del mapa Así, por decir algo, ¿sabes? A ver, que me echo un poquito más para adelante Vale, aquí tengo para coger dos plantas Pero no quiero acercarme mucho al lobo Que luego sabéis lo que pasa con los lobos Vale, ahí nos trincamos un poquito de lo nuestro Vale, 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 vale Y llegamos a pedazo de lago Con gallinas y todo aquí cerca Vale, pues aquí nos vamos a montar nuestro territorio Nuestra base Vamos a ver que no haya ningún animal que nos asuste Así ahora mismo Luego ya huirían de nosotros Pero de momento, vale Y esto está perfecto Un lago niquelao Sí, señor Vale, pues nos vamos a montar la casa tal que fuera aquí Sinceramente, aquí mismo Bueno, como veis a la izquierda tenemos Algunas cosillas que nos matan desde el principio He matado ya a un lobo y demás Pero bueno, no era, me estaba mudando Me atacó de repente Y fue defensa propia Vale Pues tenemos arándanos Quiero comerme uno Comerlo A la mitad Ah, se paró a la mitad Vale, me voy a comer uno A ver cuánto me sube Bueno, está más o menos a la mitad Me voy a comer el otro Vale, eso de momento Bueno, tenemos un montón de cosas Vale, mate un lobo como os digo Con el hacha le quitas la piel Te da comida Te da también grasa Te dan trapos Y poco más Vale, creo que no me dio nada más Tengo aquí algas Algas Estas algas las he cogido Ah, se pueden comer Ojo ¿Me puedo comer una alga? Oh, qué bueno Las algas están debajo del agua ¿Vale? Porque te ponía por aquí Y recoge algas Del fondo del lago Y me metí en un lago A ver si nos podemos meter en este Y os lo enseño rápidamente Y ya nos ponemos con la casa De hecho aquí es como un río Nos podemos meter tal que aquí Como veis Eh Bueno Se ve así De aquella manera Y supuestamente hay unas plantitas El oxígeno está arriba en el medio Y debería ¿Eso qué es? Ojo Eso es una almeja Yo quiero una concha enorme Pero vamos a coger aire Que nos está cojando sin aire Perfecto Vale Aquí hay almejas O sea que las algas Solo están en los lagos pequeños ¿O cómo va eso? No, ahí veo una Ahí veo una Vale, vale, vale No he visto fauna animal ¿Vale? Por cierto He pasado una noche ya también Eh Baja las temperaturas Que os Vamos Ni os imagináis Cómo bajan las temperaturas Mira, estas son las algas Estas de aquí Las cogemos Y ya tenemos recogiditas las algas Mira, aquí hay otra El tema de nadar Está un poquito ahí Me Pero bueno Voy a intentarlo Ahí Nada para arriba Crack Ahí lo tenemos Vale, salte a la orilla Uh, hay una caja Mira, perfecto Y he hecho aposta Sal, 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 sal Que trincamos la caja Y nos ponemos manos a la obra Así me gusta Combustible O lo que sea Y comidita Vale Pues ese es el lado del río Por allí hay cacu Uf La verdad es que ese sitio Me pone bastante Hay un lobo al lado Pero hay una esplanada Y aquí Pues venga aquí Venga, no nos comemos la cabeza A ver, entonces Como ya sabéis Rollo armas Herramientas Aquí Nos pone Construir un cimiento Y un muro Vale, pues A ver Cimiento de madera Tengo suficiente Tenemos Una pared Ojo Completa Puerta exterior Ventana La mitad Cuarta parte Curvo Ventana curva Ventana la mitad Madre mía No, no, dame una Dame una completa Cuatro tablones, eh Así como que no quiere la cosa Pues Como pide tanto Vamos a ir cateando más Vale, luego por aquí también Te purifica agua Que ahora lo haremos Cratea un arco A ver El rollo arco Que necesito Palillos y cuerdas Ya, pero para las cuerdas Necesito encontrar más fibra, ¿no? Y palillos Que también hacemos unos pocos Vale, vamos a buscar un poquito más De cuerdas Sin alejarnos mucho del sitio Un poquito más de madera también Eh Y mientras se van crafteando las cosillas Vale, pues Vamos a empezar ya A viento en popa, eh Esto ya lo tenemos hecho De aquí a nada Ah, por cierto También teníamos que craftear Nos ponía por aquí En la unidad de comando Que es esta Que ya tenemos todo Antes de que me lo gasten Otra cosa Claro que me he gastado Todos los tablones Vale Sin problemas Ahora hacemos más Cogemos aquí madera Y hacemos más tablones Vale, ya tenemos el cimiento aquí Bueno, estoy mirando y Le estoy pegando a la nada Vale, ya tenemos la pared Y el cimiento En cuanto se me crafte Lo otro Vamos a ver Qué nos da Qué nos sale Y luego nos vamos a meter Con el arco Y vamos a ver Qué tal cazamos A ver Seis Siete y ocho Vale Ok Pues me pone que sí Que me deja construirlo aquí Voy a echarlo un poquito Para atrás Porque Luego, claro Luego quiero tener más espacio Para construir Por aquí voy a poder construir Sí Y encima de la roca También, ¿no? No te pone mucho Aquí puedes construir En cualquier lugar Somos todoterrenos Por el momento Vamos a ponernos Por aquí Aquí pongo Mi primer cimiento La pared La voy a poner Bueno, mirando para allá Luego un tiempo habrá De modificar todo esto Aquí ponemos esto Vale, pues ni tan mal, ¿no? No se ve tampoco así tan mal Vale Y ahora ya Vale, justo Mira, se me acaba de terminar Y ponemos esto Tal que aquí Como nos dicen Base activada Ojito Que ahora nos van a venir A atacar en unos días No sé yo Si me merecía la pena Activarlo tan pronto Pero bueno Vamos a ver Electricidad ¿Qué es esto? Unidad de comando base Nombre de la base Valves base ¿Puedo cambiarlo? Sí Vamos a ponerlo Mi Casa ¿Sabes? Por si alguien viene Que sepa que es la mía No es la de otro Mi casa Vale Tenemos electricidad 158 Estamos subiendo 159 Electricidad sube La masa Por segundo Masa Bueno, no sé ¿Qué es esto? Mostrar faro Imagino que el faro Será cuando estés por ahí Perdido Alguna luz Por ahí que se vea Vale Entonces esto nos permite Jugadores Yo solo Crastear Abrir Vale Esto es como la mesa De crafteo Tenemos Ganzúas Farolillos Foco Estufa de leña Cocina alimentos Que mantiene caliente Y transforma Combustible Más 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 Fogata Vamos Vamos a ir leyendo Aquí un poquito Foco Con trípode Foco Interruptor De luz Ojo Ojo Aquí viene de todo Ganzúas La ganzúa Sé que son para abrir Algún tipo de caja Que me he encontrado Por ahí No se podía abrir La estufa de leña Necesito más trapos Y más tal La refinería Procesar El bruto La cama Para el spawn Vale Primer objetivo La cama ¿Para qué? Para aparecer aquí siempre Vamos a Vamos a ir poco a poco Y vamos a Generar aquí Vale Necesito plumas Y trapos Y esto es masa Masa 70 Vale Necesito que suba 70 Para poder poner La masa esta Y electricidad 500 Bueno Vamos a dejar que suba esto Y ya pondremos la cama Y ya veremos como funciona Entonces necesito Chatarra ya tengo Necesito plumas Y trapos Con lo cual Nos vamos a meter Al arco Para conseguir gallinas Y Y empezar aquí Y la movida ¿No? Madre mía niño Y nos va a atacar Un par de días La que vamos a palmar Aquí rápidamente Ya verás Bueno Objetivo Arco A ver ¿Dónde está? Nos venimos a las armas Un arco Necesito 6 de cuerda Y para la cuerda Necesito Más fibras Vale Pues a buscar fibras Vale Y me sale un punto En el mapa Que va a ser mi casa Ok Así por lo menos Sé por donde volver Pues nos toca recolectar Fibras a saco Y hacernos un Un arco Porque luego paran Las flechas Necesito más plumas Plumas Palitos Y clavos Primero El arco En los próximos días Algunos cazadores Empezarán a A venir a por mí ¿No? Ya está Ya podemos equiparnos Bien Vamos a ir consiguiendo Más madera Para poder cerrar la casa Tener un refugio Madre mía Empieza la cuenta atrás Nos van a venir a atacar Bueno 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 Se viene la guerra Se viene la guerra Si nos atacan Pero bueno Pero si no tengo nada Si vivo la edad de piedra Bueno pues acabo de encontrar Lo último que me faltaba Para hacer ya El arco Ahí tenéis Mira que animalito Vamos a intentar cazar ahora mismo Lo primero que vamos a hacer es Craftear Vale Eso por un lado Y luego vamos a craftear Flechas Una Dos Tres Cuatro Cinco flechas Lo mismo se nos queda un poco corto Pero vamos a intentar incluso cazar A ese pedazo más todolte Yo creo que calcularemos Que estaremos como Pasada la tarde Ya No creo que tarde mucho En hacerse De noche Y necesito comer algo Vale Vamos a comernos Esta manzana Y empezó Necesito Coger comidita ¿Esto qué es? Una zanahoria ¡Vamos! A ver si puedo empezar A hacer cosas Para plantar Vale Vamos a coger La caja esta A ver Que ya tenemos Vamos Que se viene la caza Ahí sí No me deis cosillas Que me interesa Vale Vamos a ver Donde se nos ha ido ¿Se ha pirado? Ah mira Está cruzando el agua Espera Vamos a intentar cazar Vale Nuestra casa está allí Vamos Vamos a intentar cazarlo Lo bueno es que Desde el agua No se asusta Vale, vale Si venimos desde el agua No se asusta En cuanto salga Vamos a ver Yo no sé Cómo se dispara Vale Así con el botón derecho Se carga Ah Y salta Y suelta la flecha Directamente con el izquierdo No hay que hacer más Lo que no sé Dónde ha ido la flecha Sinceramente Y claro Si no sé Dónde ha ido la flecha No puedo recuperarla Ah Mira aquí está ¿Puedo cogerla? Si no Vale, vale Puedo cogerla Puedo cogerla Bueno Quizá un alce de estos Sea un poco pronto Solo quizá Vamos a intentar Cazar algo más pequeño Gallina Gallinita Lo que nos va a costar Comer aquí Ah Mira A ver No sé cómo apuntar a esto Ojo Casi le doy Se ha ido por aquí La flecha ¿No? Uy Qué mentiroso Estaba ahí la flecha Nos vamos a ganar Para flechas Nivel 3 Es que corren mucho Los lobos Y la gallina Está allí Y está atardeciendo Se nos complica la cosa ¿Eh? Y necesitamos comida Sobre todo proteínas Porque no tengo nada Nos liamos con el lobo A ver Recarga Que la vamos a liar Esperamos a hacer una cosa Vale Tengo balas No Solo tengo 5 balas Vamos a ver cuánto quita las flechas Nivel 3 No es lo mejor A ver si yo apunto ahí Se queda corto Tiene que ser un poquito por encima Al lobo no le he dado No le doy Ahí sí A ver A ver A ver Buenísimo en la cabeza Loco Bueno, 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 bueno Sí señor Madre mía No sé si recuperaremos las flechas Pero le hemos dado Vamos a que le hemos dado A la Cogí comidita ¿Qué más va aquí? Un hígado Bueno, 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 bueno Eso da mucho, ¿no? Tenemos ahí un par de arañazos Nos tenemos que ir al lago ahora A curar Y claro Busca tú las flechas, ¿sabes? ¿Cuántas tenemos? Cuatro Estas que encontramos las flechas Bueno Nuestra primera caza Así En vivo y en directo Madre mía Hay que mirar los conejitos Creo que con los conejos Los podemos acercar bastante A las gallinas Como veis no Pero creo que se apunta Un poquito por encima De lo que te marca la flecha Y en los lobos Tienen Que si le pegas en la cabeza Te lo cargas Así que bueno Vamos ahí, vamos ahí A ver En primer lugar Vamos a ponernos Esto tal que aquí Bueno, aquí no la esquina Tampoco se moleste mucho, ¿no? Vale, entonces Ahora tenemos que Ponemos esto aquí ¿Dónde está el trozo de hígado? Ojo ¿Y la carne y el hígado y todo? Aquí Esto no 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 Vale Entonces ahora ponemos aquí El encendido Ay, nos falta combustible Toma, a ver Ah, bueno, espera Separa la mitad Lo metemos aquí Eso es Y encendemos Vale Ahora hay que tener cuidado Porque La cocina va en grados ¿Vale? Es decir Ahora está crudo Luego pasará a estar Medio hecho Luego ha cocido Y No he dejado más tiempo Así que Espero sinceramente Separar la mitad Separar Separar Comer Comer Bueno, vamos a comer ahora Nos vamos a comer Uno de estos Dos concretamente Y ahora en cuanto Vale, lo vamos a acercar Ahora aquí al agua Nos vamos a lavar Porque al quitar la carne Vale Eso por un lado Llenas de agua Sí, ya sé que tienes Furio crack Ahora nos vamos otra vez aquí Nos calentamos Nos secamos Es que hay un grado Es que hay un grado Ahora mismo ¿Sabéis? Vale Entonces aquí ahora Ponemos la cantimplora De nuevo Y aprovechamos el fuego Vale De carne estamos caninos Necesitamos más carne Va a ser Lo complicado en este juego Empezar a conseguir carne Bien decentemente Fuf Vale A ver Como hemos dicho Necesitamos un pico Necesitamos cuerda Pero bueno ¿Qué va a pasar con la cuerda En este juego, tío? ¿De munición puedo crear? De 9 milímetros Sí Pues ahora Créate munición Que vamos a empezar A pegar tiros A todos los animales El puerto, ¿no? Los acumuladores A ver Acumulador de masa Para que vaya guardando masa Que vaya generando esto Para tener más energía Eso por un lado Luego Acumulador de electricidad Vale O sea, tengo O para uno O para otro Venga Vamos a hacer Primero acumulador De electricidad Vale Ha gastado toda la electricidad Y para Gasta 500 y 100 Para poder craftear Algo de esto Vale, vale, vale Hay que ir a farmear O sea, hay que ir Por los caminos de la vida Farmeando cosas El pico Vale, aquí repito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si me vas a atacar Me ataca Pero donde yo te vea Nivel 2, 95 ¿No la jugamos? Vamos bien de vida, ¿no? Nos podemos empezar A cargar lobos Vas a flipar A ver Esa ha ido por encima Si yo apunto Justo a la cara Esa no sé Dónde ha ido Me estoy quedando Sin flechas Pero bueno Esa le doy Vale, vale, vale Tengo que practicar más Cuando esté cerca Darle la cabeza Un flechazo en la cabeza Y te lo cargas Vamos a ver Si encuentro las flechas Vale, aquí le he dado Un flechazo ¿Cuántas flechas tengo? Vamos a ver Muy lejos No estarán, ¿no? Aquí las flechas Se pierden Como vamos ¿Dónde estarán las flechas, tío? Si es que encontrar aquí Una flecha es A ver, creadores del juego Que se vean mejor las flechas Que al pasar cerca Las recuperes Que te quiero dar la cabeza Pero ¡Deja de bailar! Y dale Salgo pa' fuera Me meto pa' dentro Salgo pa' fuera Me meto pa' dentro Dispara, dispara Que no me das Dale al oso Y nada más ¿Y qué es el tarquito? A ver, ¿sales pa' la derecha O sales pa' la izquierda? O no Verás ¿En serio? ¿Qué de matriz? Que cuidado Una Dos Uf, qué poquito le he quitado Uy, qué poquito Lo baja la vida esto Me da a mí Que nos va a matar el oso Vámonos de aquí Vámonos de aquí Claro, que si intento coger a la gallina Y Es que, a ver Vamos a apuntar un pelín por encima Solo un pelín, ¿eh? Podría que ir al lado, tío A ver Un pelín por encima Perfecto Viene No le corto con esto Bueno Que no le mato con eso Si le estaba dando hachazas a la cabeza No, pues con el hacha no le matas, ¿vale? Es una cosa que hemos aprendido No se caza animales con hacha Bueno, el caso es que Uy, ¿por qué no salgo en mi casa? Bueno, 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 bueno Y tengo una penalización de lo que sea ¿Por qué no he salido en mi casa? Ah, porque no tengo una cama, claro Bueno, pues he recogido ya mi cuerpo Y he llegado a salir corriendo Porque no tenemos pistola ¿Vale? Nos ha desaparecido la pistola Y a su vez Pues bueno, he recogido todo Más o menos lo que tenía Y eso me da lugar A que tenemos que guardar Cosas en el inventario O sea, en casa Antes de que De que se nos dige Y tenemos que priorizar La cama ¿Por qué? No sé si eso es un trueno O un ladrido O Bueno, y tenemos que priorizar La cama Porque, claro Si cada vez que salga Me voy a ir a Mordor Así que espero que os haya gustado El día de casa Que hemos tenido hoy Probando suerte Cazando y de todo Tenemos la casa Tenemos de todo Así que En el próximo episodio más Y veremos si nos atacan Adiós Chao, chao